Básame y hagas tiempo Sin piedad y en silencio Bésame, frena el tiempo Haz crecer lo que siento Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame y beso a beso por el cielo al revés Bésame, sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siéntame En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame Bésame Bésame